¡Suscríbete al canal! No se juzgan y se busca el respeto Tantas cosas puedes ver Ir y hablar por ahí Que ya no entiendo qué pasa Solamente agarro el mic Manoseando lo que digo Neta fama por la mierda Hablando claro Soy sincero Para que usted me comprenda Si lo viste En la calle ya no se puede Simplemente lo que se tiene Nene nunca se me entrene Hay quien viene que mantiene Que en la vida se entretiene ¿Usted qué tiene? En la rabia y el coraje Porque muchos hacen rap Solo porque les conviene Yeah Solo porque les conviene Calle Suena Suena Calle Al ritmo de los bombos Todos manos en el aire Calle Suena Suena Calle Al ritmo de los bombos Todos manos en el aire De la calle pa' mi casa Tú sabes a dónde voy Si no soy reconocido Te digo lo que yo soy Soy rapero Y el talento Es el que forja mi destino Mira hermano Ponte atento Pues si no te asesino Voy cantando en todos lados Y creo que ese es mi destino Sacándole brillo al micro La verdad que te intimido Y sé que si te hablo de amor Solo fue por la ocasión Hoy en día te digo Ja Y en el cora llevo el cor Plasmando lo que yo siento Sé que el gueto está atento Cada tema que yo saco Es forjar los monumentos Si el talento se demuestra No solo se grita al viento Atento Déjaselo a los expertos Calle Suena Suena Calle Al ritmo de los bombos Todos manos en el aire Calle Suena Suena Calle Al ritmo de los bombos Todos manos en el aire